Así de deteriorada está la Escuela Quebradas en Pérez Celedón. Esta institución tiene más de 50 años de creada y debido al mal estado, el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria desde el 21 de junio de 2016. Según la orden, hay deficiencias físicas, sanitarias y de seguridad, por lo que se declaró inhabilitado el pabellón donde se encuentran las cuatro aulas y la dirección, el aula número 9 y el salón de actos, así como el comedor, por encontrarse ruinoso y peligroso. Luego, el 29 de marzo de 2019, el Ministerio de Salud solicitó a la Dirección General de Salud la clausura parcial de esta escuela debido a que mantiene una situación riesgosa, situación que fue dada a conocer al director regional del MEP en el Cantón. Muchos son los documentos enviados y recibidos. El último fue el 8 de febrero de este 2021 a la directora de Infraestructura y a la ministra de Educación sobre esta situación, sin recibir, según informan, respuesta alguna. En la escuela definitivamente ya hay aulas en que no se puede trabajar. Como ustedes pudieron ver, lo que hicimos fue trasladar a niños al salón para dar clases porque en esas aulas no se pueden dar. Y aún así ya estamos súper mal en el sentido de que hay niños que, a pesar de que estamos aplicando el protocolo, solo pueden entrar en una aula cinco chiquitos o cuatro. Entonces, de ahí que estamos mal. Entonces, se nos está haciendo muy difícil por el estado de la institución. La infraestructura está en muy pésimo estado. Digamos, lo que se le ha hecho es un maquillaje. Exacto. Nosotros tratamos, como usted dice, maquillarla un poquito. Se pinta, mantenerla limpia y todo. Muchas veces gente que nos dice, pero no la veo en mal estado. Pero ya cuando usted entra, se queda viendo las aulas que están completamente destruidas. Y es por ese motivo, porque nosotros tratamos. Si están niños, no podemos tenerlos en un ambiente sucio o un ambiente feo. Si no hemos tratado de ir maquillándola, como usted dice, para que no sea un ambiente tan feo para los niños. Pero definitivamente la escuela está muy, muy mal. La preocupación es grande, ya que la infraestructura no está bien. Y hasta le han hecho algunas mejoras para evitar más daños. Que sí, eso nos preocupa mucho. Y no solo eso. Lo que son los estudios que se hicieron por parte de la misma DI. Lo que es el salón, lo que son los techos, están mal. Cielorrasos, pisos, ustedes pueden ver. Hay muchas paredes con grietas. Entonces, eso es muy preocupante para nosotros. A pesar de que la Junta ha estado muy preocupada, hemos sido... Es más, ya nos han dado capacitaciones. A la Junta ya hemos recibido dos capacitaciones de parte de unos ingenieros de la DI para hacer la contratación del profesional. Pero hasta ahí hemos llegado. Nunca hemos pasado de ahí. Nunca nos han dado más ningún visto bueno para hacer la contratación del profesional. Desde el 2017 se inició una licitación para la contratación del profesional para la elaboración de los diseños de la nueva infraestructura. Pero, según informaron, no tienen el visto bueno. Para ello, el MEP les giró 38 millones de colones. La escuela fue construida hace como unos 50, 60 años. Como ustedes pueden ver, el deterioro que tiene es increíble, ¿verdad? Ya tenemos órdenes sanitarias, tenemos un cierre parcial. Y ya estamos tratando de ver cómo hacemos con la DI. Desde el 2016 tenemos ya orden sanitaria. Hemos tratado de canalizar por medio de la DI, pero es casi imposible. Ha sido imposible, imposible que nos den ese visto bueno para escoger al profesional. A pesar de que está la plata ya depositada para que el profesional sea contratado. Y aún así no nos han dado el visto bueno. Sobre este tema, Catalina Sala, directora de Infraestructura Educativa, dijo a TV Sur Canal 14 que en efecto se cuenta con los recursos para la contratación de los servicios profesionales para el diseño. confirmó que ya se recibió el análisis técnico de las 16 ofertas para el proceso de contratación y que esperan esta semana, indícale a la Junta de Educación, el proceder al proceso de adjudicación. El viernes, más o menos, ya se recibió el análisis integral de las ofertas, el análisis técnico, perdón, de las ofertas. Se recibieron muchísimas ofertas para este proceso de contratación que ya se desarrolló por parte de la Junta. Se recibieron 16 ofertas, entonces hubo que hacer el análisis de muchísimos oferentes, ¿verdad? Y eso pues implica bastante tiempo para poderlo desarrollar. Se le pidieron además varios subsanes a los oferentes que fueron presentados y ya tenemos un informe en el cual se define un oferente que es el ganador, ¿verdad? De esta contratación. Estaríamos esta semana indicándole a la Junta cuál es el informe integral realizado por parte de la Dirección de Infraestructura. La Junta debe proceder a su vez a realizar el proceso de adjudicación y terminado la etapa de recursos, ¿verdad? El tiempo que hay por ley para poder presentar recursos, ya tendríamos entonces un contratista que es el que va a desarrollar los planos de la institución. Según la funcionaria, se hizo una actualización de las ofertas. Ahí hubo pues que pedir la actualización, ¿verdad? De las ofertas en su momento porque sí, pasó muchísimo tiempo, ¿verdad? De hecho eso pues fue parte de las mejoras que con la reorganización de la DIE también se implementó para poder agilizar esos tiempos porque se volvían pues muy, muy largos. El proceso se agilizó en estos últimos meses precisamente para poder dar una respuesta al centro educativo, ¿verdad? Porque sí había caído en una espera muy larga por parte de la institución. Se espera que durante este año se tengan esos diseños listos, que este mismo mes quede adjudicada siempre y cuando no haya apelaciones. El proceso de diseño pues se va a desarrollar con planos prototipos que entonces ahí no debería haber ningún atraso en el diseño, pues son los planos que maneja la dirección de infraestructura. Pero siempre hay que esperar la primera etapa que es la de estudios técnicos en donde está el estudio de suelos, por ejemplo, para ver si hay alguna condición del terreno que nos hace pues de tener que hacer algún diseño especial para cimientos, ¿verdad? Entonces los tiempos esperados pues serían para desarrollar en un semestre, pero siempre hay que valorar factores técnicos, ¿verdad? Importantes, sí. Y considerar que aquí estamos haciendo pues una obra de infraestructura bastante grande y por eso se debe desarrollar con todo el cuidado del mundo, ¿verdad? Y son fondos públicos que igualmente deben llevar también todo el proceso de vigilancia y fiscalización en el desarrollo de planos. La nueva obra incluye seis aulas, una batería sanitaria, nueva área de administración, mantenimiento de aulas y obras complementarias, lo cual conllevaría una inversión de unos 400 millones de colones. Una vez de que se tengan los diseños, se espera valorar el financiamiento de la obra. ¿Cuándo se podría tener la nueva infraestructura? Es un tema que según Sala no se puede confirmar por los recortes presupuestarios que se tienen. Pues ahí sí no podríamos dar fechas por el asunto presupuestario, sobre todo, ¿verdad? Porque vamos a ver, en cuanto a etapas, después de la etapa de diseño lo que seguiría es la contratación de las obras, pero para poder contratar las obras necesitamos que el proyecto esté financiado. Entonces sí, eso es lo que representaría el hito, ¿verdad? Para poder desarrollar el resto de las etapas. Entonces, pues por ahora sí es muy temprano para poder decir cuándo deberíamos las obras. Por este año sí asegurar que el diseño es el que sí tenemos como un hito para cumplimiento durante este año, ¿verdad? La institución está dentro de las prioridades rojas por atender. Está en categoría roja. Nosotros sí lo tenemos en categoría roja. Entonces, por ende, es un proyecto que es prioritario para nosotros de poder atender, ¿verdad? Sobre esa línea, pues, es esto, que tenemos un paquete de centros educativos en rojo muy grande, pero igualmente, pues, le estamos dando la línea de priorización para finalizar el hito y que más bien nos pueda dar el monto que va a requerir y sobre eso entonces poderlo priorizar en próxima cartera. A la escuela a quebradas asisten 148 estudiantes.